Con el corazón, algo diferente para ti señor, seguidores del rey Desde que voy, junto a ti, la tierra que yo piso es como estuda Desde que voy, junto a ti, la noche más oscura tiene luz Yo pienso que la vida no es tan dura, si todo en realidad me lo das tú Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal Señor Desde que voy, junto a ti, mis ojos se han secado por completo Desde que voy, junto a ti, no sé por qué la gente llorará Yo solo en este mundo, tengo miedo, el día que yo pierda tu amistad Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, el mundo es ideal Señor En los momentos más difíciles que me mira, nunca me has fijado Hoy estoy en el cuerpo, en el cuerpo, y todo mi corazón La vida y la tierra, no está lo que yo Y esta vez dio mi angustia, oí la voz, dio Dios, que me decía aclámame y te responderé Estando yo me angustia oí la voz de Dios Que me decía aclámame y te responderé Y no te dejaré ni te desampararás Fueron sus promesas, yo esperaré Y no te dejaré ni te desampararás Fueron sus promesas, yo esperaré Señor, no te dejaré ni te desamparás Este ministerio Dios, que través de la música Me dijo tu palabra de Dios Gracias por darme la vida, no te dejaré ni te desamparás Hermano, si te sientes casi desamparás Confía en las palabras de mi buen Señor Hermano, si te sientes casi desamparás Confía en las palabras de mi buen Señor Y no te dejaré ni te desamparás Y no te dejaré ni te desamparás Fueron sus promesas, yo esperaré Y no te dejaré ni te desamparás Y no te dejaré ni te desamparás Fueron sus promesas, yo esperaré Y no te dejaré ni te desamparás Fueron sus promesas, yo esperaré Y no te dejaré ni te desamparás Fueron sus promesas, yo esperaré Y no te dejaré ni te desamparás Y no te dejaré ni te desamparás Y no te dejaré ni te desamparás Y llega el sabor de la cumbia Y en Unción de Cristo La Dinastía Católica Y dímelo, 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 dímelo Con los ojos Juntos como hermanos Miembros de una iglesia Vamos caminando al encuentro del Señor Un largo caminar Por el desierto bajo el sol No podremos avanzar Sin la ayuda del Señor Unidos al rezar Unidos en una canción Viviremos nuestra fe Con la ayuda del Señor La iglesia en marcha está A un mundo nuevo vamos guiar Donde reinará el amor Donde reinará la paz Un largo caminar Por el desierto bajo el sol No podremos avanzar Sin la ayuda del Señor Unidos a un mundo nuevo vamos guiar Unidos al rezar Unidos en una canción Viviremos nuestra fe Con la ayuda del Señor Con la ayuda del Señor Donde en la ayuda del señor Que la meta está cerca, sigue avanzando Mi amigo, no te canses de adorar a Jesucristo Gózate el mambo, gózate el mambo, saloso de Cristo de Cristo Gózate el mambo, saloso de Cristo Si tú eres el dueño de nuestras vidas Y por eso te alabamos con mucho sentimiento La oración es la que vale Sigue orando con valor La oración es la que vale Sigue orando con valor Jesucristo es quien te oye y te dará Consolación Cuántas almas hay lavadas En la sangre de Jesús Cuántas almas hay lavadas En la sangre de Jesús Para celebrar la fiesta Allá en el cielo Al llegar Para celebrar la fiesta Allá en el cielo Al llegar Música 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 Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos Señor Aunque Satan interrumpe mi camino Ayúdame, avanzaré hasta llegar ¿Dónde tú estás? Oh mi Señor Avanzaré hasta llegar ¿Dónde tú estás? Oh mi Señor Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos Señor Aunque Satan interrumpe mi camino Ayúdame En tus pasos quiero seguir Señor Ayúdame Señor Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos Señor Aunque Satan interrumpe mi camino Ayúdame, ayúdame Ayúdame, avanzaré hasta llegar ¿Dónde tú estás? Oh mi Señor Avanzaré hasta llegar ¿Dónde tú estás? Oh mi Señor Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos Señor Aunque Satan interrumpe mi camino Aunque Satan interrumpe mi camino Ayúdame, ayúdame Y con sentimiento para ti Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Se empezó la fiesta Alabada al señor, pon renaciendo Y esto es para ti papá ¡Gloria! Entre tus manos está mi vida señor Entre tus manos pongo yo mi ser Hay que morir para vivir Entre tus manos pongo yo mi ser Hay que morir para vivir Entre tus manos pongo yo mi ser La gloria es para ti mi Dios Renaciendo ¡Aleluya! ¡Gloria al señor! Si el grano de trigo no muere Si no muere Solo quedará Pero si muere En abundancia dará Un fruto eterno Que no morirá Hay que morir para vivir Entre tus manos pongo yo mi ser Hay que morir para vivir Entre tus manos pongo yo mi ser Y se amamos por ti mi Dios Relaciendo siempre la banda mi Dios Desde Houston Para todo el mundo Gózate la presencia del Señor Esta mi vida, oh mi Señor Esta mi vida, pongo yo mi ser Esta mi vida, oh mi Señor Esta mi vida, pongo yo mi ser Para ti mi Dios, gloria a Jesús Oh, Señor Jesús Vengo ante ti, para alabarte Oh, Señor Jesús Con tu poder, puedes cambiarme Sáname Señor, hoy quiero vivir Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor, líbrame del mal Toca el corazón para alcanzar la santidad Oh, Señor Jesús Vengo ante ti, para alabarte Oh, Señor Jesús Con tu poder, puedes cambiarme Sáname Señor, hoy quiero vivir Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor, líbrame del mal Toca el corazón para alcanzar la santidad Sáname Señor, hoy quiero vivir Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor, líbrame del mal Toca el corazón para alcanzar la santidad Sáname Señor, luz, sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor, tú quiero vivir Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor, cálva del mal Toca el corazón para alcanzar la santidad Con el corazón Desde que voy junto a ti La noche más oscura tiene luz Yo pienso que la vida no es tan dura Si todo en realidad me lo das tú Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Señor Desde que voy junto a ti Mis ojos se han secado por completo Desde que voy junto a ti No sé por qué la gente llorará Yo solo en este mundo tengo miedo El día que yo pierda tu amistad Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Señor Yo solo en este mundo es ideal Música ¡Gracias! 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 No para los labios Gracias por darme la vida No puedo cuidarme No, padre Hermano, si te sientes casi de mañana Confía en las palabras De mi buen señor Hermano, si te sientes casi de mañana Confía en las palabras De mi buen señor Y no te dejaré Ni te desampararé Bueno, sus promesas Yo esperaré Y no te dejaré Ni te desampararé Bueno, sus promesas yo esperaré De mi buen señor Junto a verte con la situación Pero yo ¡Suscríbete al canal! 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 Juntos como hermanos, miembros de una iglesia Vamos caminando al encuentro del Señor Un lago camina por el desierto bajo el sol No podremos avanzar sin la ayuda del Señor Unidos al rezar, unidos en una canción Viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor Música La iglesia en marcha está, a un mundo nuevo vamos guiar ¿Dónde reinará el amor? ¿Dónde reinará la paz? Un largo caminar por el desierto bajo el sol No podremos avanzar sin la ayuda del Señor Unidos al rezar, unidos en una canción Viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor Música Oye maestro, sazónen un mapo sabroso por favor Música Música No te haces, no, 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 sigue caminando Que la meta está cerca, sigue caminando No te haces, no, 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 sigue caminando Que la meta está cerca, sigue avanzando Música Mi amigo, no te canses de adorar a Jesucristo Gózate el mapo, gózate el mapo sabroso de Música 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 Ay, señor Y cómo no alabarte Si tú eres el dueño de nuestras vidas Y por eso te alabamos con mucho sentimiento La oración La oración es la que vale Sigue orando con valor La oración es la que vale Sigue orando con valor Jesucristo es quien te oye Y te dará consolación Jesucristo es quien te oye Y te dará consolación Cuántas almas hay lavadas En la sangre de Jesús Cuántas almas hay lavadas En la sangre de Jesús Para celebrar la fiesta Allá en el cielo Al llegar Para celebrar la fiesta Allá en el cielo Al llegar Música 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 Jesucristo es quien te oye Y te dará consolación Jesucristo es quien te oye Y te dará consolación Música 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 Ayúdame 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 Yo quiero seguir Tus pasos Señor Aunque Satan Interrumpe Interrumpe Mi caminar Ayúdame Ayúdame Avanzaré Avanzaré Hasta llegar Donde tú estás Oh mi Señor Avanzaré Hasta llegar Donde tú estás Oh mi Señor Avanzaré Ayúdame 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 Yo quiero seguir Tus pasos Señor Aunque Satan Interrumpe Mi caminar Ayúdame Música 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 En tus pasos Quiero seguir Señor Ayúdame 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 Yo quiero seguir Tus pasos Señor Porque Satan Aunque Satan Interrumpe mi caminar Ayúdame Ayúdame Avanzaré Hasta llegar Donde tú seas Oh mi Señor Avanzaré Hasta llegar Donde tú estás, oh mi señor, ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos, señor, aunque pasas, interrumpe mi caminar Ayúdame Y con sentimiento para ti, adorando a Cristo Música Ya empezó la fiesta Alabada al señor Pon renaciendo Y esto es para ti, papá Entre tus manos está mi vida, señor Entre tus manos pongo yo mi ser Hay que morir para vivir Entre tus manos pongo yo mi ser Hay que morir para vivir Entre tus manos pongo yo mi ser Música La gloria es para ti mi Dios Renaciendo Aleluya Gloria al señor Si el grano de trigo no muere Si no muere, solo quedará Pero si muere, una abundancia dará Un fruto eterno que no morirá Hay que morir para vivir Entre tus manos pongo yo mi ser Hay que morir para vivir Entre tus manos pongo yo mi ser Y se amamos Y se amamos para ti mi Dios Música Relaciendo siempre la banda mi Dios Desde Houston Para el amor de tu amor Música Gózate la presencia del señor Está mi vida Está mi vida Está mi vida Oh mi señor Está mi vida Pongo yo mi ser Está mi vida Está mi vida Pongo yo mi ser Y se amamos para ti mi Dios Gloria a ti mi Dios Gloria a Jesús Oh mi amor de tu amor Oh mi amor de tu amor Puedes cambiarte Puedes cambiarme Sáname Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor Líbrame del mal Toca el corazón Para alcanzar la santidad Música Hoy Señor Jesús Vengo ante ti Para alabarte Hoy Señor Jesús Con tu poder Con tu poder Puedes cambiarme Sáname Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor Líbrame del mal Toca el corazón Para alcanzar la santidad Sáname Señor Hoy quiero vivir Hoy quiero vivir Dame tu amor Sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor Líbrame del mal Toca el corazón Para alcanzar la santidad Líbrame del mal Líbrame del mal Líbrame del mal Líbrame del mal Con el corazón Con el corazón Algo diferente para ti Señor Seguidores del rey Desde que voy Desde que voy Junto a ti La tierra que yo piso es como estufa Desde que voy Junto a ti La noche más oscura tiene luz Yo pienso Yo pienso que la vida no es tan dura Si todo en realidad me lo das tú Andando de tu mano Que fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal El mundo es ideal Andando de tu mano Que fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Señor Desde que voy Junto a ti Mis ojos se han secado por completo Desde que voy Desde que voy Junto a ti No se porque la gente llorara Yo solo en este mundo tengo miedo El día que yo pierda tu amistad Andando de tu mano Que fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal El mundo es ideal Andando de tu mano Que fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Señor 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 Oh, 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 oh Música Música Estando yo me angustia oí la voz de Dios Que me decía clámame y te responderé Música Estando yo me angustia oí la voz de Dios Que me decía clámame y te responderé Música Y no te dejaré ni te desampar Música Bueno sus promesas yo esperaré Música Y no te dejaré ni te desampar Música Bueno sus promesas yo esperaré Música 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 Confía en las palabras de mi buen Señor Hermano, si te sientes así de fallar Confía en las palabras de mi buen Señor Y no te dejaré ni te desamoraré Buenas dos promesas yo esperaré Y no te dejaré ni te desamoraré Buenas dos promesas yo esperaré Y no te dejaré ni te desamoraré 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 Mi amigo, no te canses de adorar a Jesucristo Gózate el mambo, gózate el mambo, sabroso de Hueso de Cristo Ay, señor, y cómo no alabarte Si tú eres el dueño de nuestras vidas Y por eso te alabamos con mucho sentimiento La oración es la que vale Sigue orando con valor La oración es la que vale Sigue orando con valor Jesucristo es quien te oye y te dará Consolación ¿Cuántas almas hay lavadas? En la sangre de Jesús ¿Cuántas almas hay lavadas? En la sangre de Jesús Para celebrar la fiesta Allá en el cielo Allá en el cielo Al llegar Para celebrar la fiesta Allá en el cielo Al llegar 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 Jesucristo es quien te oye y te dará consolación Jesucristo es quien te oye y te dará consolación Música 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 Ayúdame En tus pasos quiero seguir, Señor Ayúdame, Señor Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos, Señor Aunque Satan interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré Hasta llegar donde tú estás, oh mi Señor Avanzaré hasta llegar donde tú estás, oh mi Señor Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos, Señor Aunque Satan interrumpe mi caminar Ayúdame, ayúdame Y con sentimiento, para ti Ayúdame, ayúdame Ya empezó la fiesta Alabar al Señor Pon renaciendo Y esto es para ti, papá Entre tus manos está mi vida, Señor Entre tus manos, pongo yo Mi ser, ayúdame Hay que morir Para vivir Para vivir Entre tus manos, pongo yo mi ser Hay que morir Para vivir, para vivir Si el grano De trigo, de trigo, de trigo, no muere Si no muere Solo quedará Solo quedará Pero si muere Y la abundancia dará Un fruto eterno Que no, ayúdame, ayúdame Hay que morir Hay que morir Para vivir Entre tus manos, pongo yo mi ser Hay que morir Hay que morir Para vivir Entre tus manos, pongo yo mi ser Y se amó para ti, mi Dios Relaciendo siempre Alabando, mi Dios Desde Houston Para todo el mundo Gózate la presencia del Señor Esta mi vida Oh mi Señor Esta mi vida Pongo yo mi ser Pongo yo mi ser Esta mi vida Oh mi Señor Esta mi vida Pongo yo mi ser Relaciendo Relaciendo Para ti, mi Dios Gloria a Jesús Vengan a ti, mi Dios Jesús, vengo ante ti para alabarte, oh, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir, dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte, oh, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir, dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor, hoy quiero vivir, dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la力aide. Sáname, Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad. Gracias por ver el video.